Buenas noches a todos. Somos Nude. Sos un camión, sin consentimiento. El desierto, seco y quieto. Tu pasión, es el allí o el viento. En silencio, no estás durmiendo. El desierto, seco y quieto. Tu pasión, es el allí o el viento. En silencio, no estás durmiendo. Ojo rojo, estilos estoy lleno. Todo lo nuevo en pausa y suspensión. No te vienes. No te vienes. Con hojas abiertos. No te vienes. Estás durmiendo. No te vienes. No te vienes. No te vienes. El incierto seco y quieto tu pasión se la llevo el viento El silencio no está durmiendo, ojos rojos te los estoy viendo Todo lo nuevo en pausa y suspenso El silencio no está durmiendo El incierto seco y quieto tu pasión se la llevo el viento El silencio no está durmiendo, ojos rojos te los estoy viendo Todo lo nuevo en pausa y suspenso Muchas gracias a todos